viven los desorientados que por no conocer no conocen ni este ni oeste entre dos mundos dos percepciones que oscilan como el incontrolable péndulo de la existencia que cuál es esa doble mirada una es la de las distinciones yo estoy aquí y este es mi lugar está mi pareja este mi canario y veo a dios en todas partes la otra apercepción está en la diversidad que no diversifica algunos llaman a eso amor universal esta extraña apercepción no es un mirar desde mí hacia todos lados o hacia mí mismo es dejarse atravesar por esa fuerza que te tira del caballo y que aunque estés más desorientado que nunca te permite al menos darte cuenta que creer que estás en algún lado es un juego tramposo sin casilla de salida en serio dónde estás que sí que siempre estás en algo te gusta mucho decir eso de vive y deja vivir y quieres la felicidad y estar bien con los otros y lo que te pase por la cabeza en este momento y te encanta sentir sentir sin más lo que sea eso te da vidilla lo buscas aunque tengas la convicción de que no lo haces además elaboras argumentarios para mantener esa vidilla que más de un filósofo hubiese querido robarte reconocelo te sentirás mejor maquinas todo el tiempo tu radio de maquinación es proporcional al número de cosas que dices sin decir que son tuyas ese empeño de conquista silenciosa llamada a mí te comento esto porque le he estado dando un par de vueltas al asunto del sentir y el querer me di cuenta de que llamo un mundo a algo que no existe soy un pintor daltónico que colorea cada experiencia con tonos azarosos a veces intensos otras ocres otras relajantes y otras según el color que me quede y llamo a eso mundo ahora lo reconozco yo soy muy pretencioso intento que todo gire a mi alrededor pero sabe agridulce quiero creer que lo he conseguido pero en el fondo sé que es imposible mundo mundo cuando pienso o digo mundo es lo mismo que decir mío como se le escapó a alguien dando un sermón por ahí estoy en el mundo porque es mi mundo todos los que escuchaban se abochornaron porque era un secreto del que odiaban hablar se avergonzaban cada vez que sus mundos de arena se derrumbaban con tanta facilidad pero rápidamente se fortalecían gritándose entre ellos y tú también y tú también y aquí guerra y después más guerra bien este texto lo escribí hace algunos meses no dirigido a nadie en especial y al mismo tiempo dirigido a todo el mundo era una reflexión que tuve sobre cómo defendemos la forma en cómo concebimos el mundo y también la posesividad que existe no hacia las cosas en sí mismas sino aquello a lo que consideramos nuestro mundo y desde lo que quiero hablar hoy quiero hablar hoy un poco no exactamente de esto pero sí que quiero hablar de lo que son nuestros fundamentos básicos a la hora de defender precisamente lo que consideramos nuestro mundo nuestra percepción de la realidad al fin y al cabo y luego también quiero comentar un poco la necesidad a menos desde nuestro punto de vista de crear en nosotros, de recrear en nosotros una conciencia imaginal una conciencia espiritualizada de la propia existencia mi nombre es Álvaro González y os doy la bienvenida a Sendero a la Nada un programa dedicado a la espiritualidad al autoconocimiento, las religiones comparadas el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50€ al mes puedes hacerlo clicando en el icono de apoyar y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos con diversos cursos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y como siempre aprovechamos para dar las gracias a los que nos apoyáis y también a los que nos acompañáis semana tras semana ya que es un placer compartir este conocimiento con vosotros también podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Youtube como Centro Noesis donde también colgamos tenemos incluso algún curso subido y vamos a ir también colgando diferentes contenidos reseñas literarias y demás este texto que os he leído sobre todo habla de que cada uno está muy convencido de su propia visión del mundo de que cada cual la defiende a capa y a espada y que además estamos tan convencidos que ni siquiera somos conscientes de que tenemos una visión del mundo y me explico cada uno es hijo de su cultura cada uno es hijo de su tiempo y por tanto su forma de vivir su forma de comprender y de interactuar con la realidad tanto externa como interna se fundamenta en esa visión del mundo que hemos aprendido desde pequeños hasta ahí, bueno, no estoy diciendo nada nuevo de hecho no voy a decir nada nuevo en este podcast entonces nosotros tenemos una concepción determinada de lo que es la realidad y damos por hecho generalmente se da por hecho que el mundo es así tenemos unos valores de lo que es bueno y es malo tenemos unas ideas de lo que es adecuado e inadecuado tenemos un contexto determinado que compartimos de forma consensuada entre todos los individuos que formamos una realidad y también pasa en las comunidades religiosas y espirituales en general de que se tiene un convencimiento de lo que es la existencia muy determinado y entonces se opera se vive a partir y a través de esa visión del mundo no estoy aquí hablando de que tengamos que romper con la visión del mundo que tenemos porque nos ayuda a poder interactuar de una forma coherente o de vivir en una sociedad coherentemente aquí no estamos hablando de esto pero bueno vamos a contextualizarlo en el ámbito espiritual porque es lo que más nos interesa como individuos realmente de todas formas sí que quisiera comentar que no hay ni una visión del mundo ni mejor ni peor y no lo estoy diciendo solamente en palabras lo estoy diciendo como una realidad como tal si revisamos toda la historia nos encontramos con que cada X tiempo se da una nueva forma de entender la realidad una nueva forma de comprender el mundo y entonces a partir de ahí pues la gente vive sin más y esto va cambiando el peligro está en creer que la visión del mundo actual que se tiene es la mejor posible aunque esto es algo en lo que se cae siempre porque uno está tan convencido de su forma de ver el mundo de vivir en él que lo va a defender a capa y a espada no se va a defender de forma vamos a decir automática en el sentido de que siempre estamos como pendientes de defender nuestra visión del mundo o de convencer a los demás de nuestra forma de entender la realidad sino que solo es necesario que haya otra forma del mundo de ver el mundo otra concepción del mundo que aparezca en frente de nosotros para que saquemos las garras para defenderlo quiero decir con esto como decía en este breve texto que he leído al comienzo que uno dice o piensa estas cosas de vive y deja vivir de que todo el mundo sea feliz o de que todo el mundo haga la suya digamos pero ¿esto es real? lo planteo como una pregunta retórica es decir ¿es verdad que realmente aceptamos la forma de entender el mundo que sea diferente a la nuestra? cada uno está en el mejor sitio que cree estar de hecho por ejemplo en el caso de Ángeles y mío evidentemente nosotros la forma de entender la espiritualidad tal y como nos la han enseñado que no estamos hablando en ese sentido exactamente de nosotros mismos sino la forma en que como hemos aprendido y experimentado la espiritualidad pues consideramos que es el mejor sitio en el que podemos estar esto es una realidad y no es algo elitista ni algo que ni algo que sea digamos que esté denostando que esté menospreciando a otras visiones espirituales a todo lo contrario de hecho y ahora me explico consideramos que es la mejor forma en la que podemos nosotros entender la espiritualidad por el simple hecho de que nosotros la hemos experimentado de esta manera y que hemos sido afines por el nivel de ser que tenemos actualmente es decir dentro del nivel de ser de cada cual va a concebir y va a estar en un lugar en una forma de entender la espiritualidad muy determinada voy a hablar en términos más de la espiritualidad a partir de ahora entonces cada uno cree que está en la mejor vía espiritual posible y es por eso porque hay una afinidad por los niveles de ser por el nivel de ser de cada cual entonces se va a acercar a un lugar a otro va a buscar de una forma u otra y va a tener una interpretación y una profundización determinada pues dependiente de ese nivel de ser y entonces uno considera que es lo mejor posible porque es lo que más le nutre espiritualmente lo que más le ayuda a seguir avanzando en su camino y lo que más y lo que le permite poder comprender los aspectos fundamentales del camino espiritual a comprender que es la vida espiritual en sí misma y a poder practicarla entonces cada uno está convencido de lo suyo pero si tenemos en cuenta que precisamente cada cual tiene una concepción determinada de la realidad y que por tanto no es la definitiva ni la única si uno tiene esto presente entonces puede estar abierto a la propia rectificación o como mínimo a tener una auténtica aceptación más universal de la experiencia espiritual que se presenta en las diferentes vías religiosas filosóficas mistéricas etcétera que han aparecido en toda la historia y comento esto que es una obviedad que parece que es algo que todos tenemos como muy aprendido pero no es cierto no es cierto y solo hace falta ver la historia no suele ser cierto mejor dicho en líneas generales se está tan convencido uno uno está tan convencido del lugar en el que está que lo va a defender a capa y espada siempre se está hablando del sectarismo del dogmatismo en el que uno cree que está en el lugar definitivo ¿no? de del espíritu que su concepción es la definitiva y la única y esto evidentemente no es cierto no es cierto en el momento en el que uno tiene necesidad de defender algo realmente no conoce la realidad del espíritu y esto es muy habitual ¿no? de que uno defienda su propia visión del mundo pero ¿por qué? ¿por qué sucede esto? porque solemos considerar que estamos en la verdad aunque no lo digamos y luego por otro lado porque nos identificamos con esa visión del mundo porque creemos que somos directamente esa visión del mundo es decir nos identificamos con nuestros propios egos nos identificamos con nuestras propias concepciones de cómo han de ser las cosas y por tanto somos muy capaces de defender los pilares fundamentales de nuestra visión de la realidad espiritual ¿no? en este caso pero que esto de esto es extrapolable evidentemente a las sociedades y a la forma de vivir de todas las sociedades a lo largo de todos los tiempos cada cual defiende lo suyo vaya eso es a lo que me estoy refiriendo entonces claro cuando nosotros con esta premisa que se tiene ¿por qué se tiene esta premisa? bien pues porque uno siempre da su visión del mundo como algo dado como algo que es así entonces a partir de eso que uno está tan convencido de que el mundo es así porque nunca se ha planteado o si puede ser de otra manera si se empieza en una vía espiritual esa premisa continúa ¿y qué sucede entonces? pues sucede que en lugar de vaciarnos internamente lo que hacemos es acrecentar nuestros conocimientos acrecentar nuestro saber mejor dicho y entonces esto provoca ciertas bueno cierta incomprensión hacia lo que son los auténticos valores espirituales o hacia lo que lo que se puede considerar que es la no limitación de lo que es el océano del espíritu y me explico esto bueno más de una vez lo hemos comentado en los podcast ¿no? y en todos nuestros cursos y es que nosotros cuando empezamos en un camino espiritual no se trata de crecimiento personal ni se trata de crecimiento espiritual esto no existe realmente de hecho es una imposibilidad a nivel ontológico no puede haber crecimiento personal en la vía espiritual esto es algo que se dice actualmente y por eso lo menciono no no sucede de esta manera no se da de esta manera si estudiamos todas las tradiciones estamos hablando más bien de un camino de decrecimiento personal decrecimiento personal es decir que uno se va vaciando internamente de todas sus de toda su de la propia visión del mundo habitual que tenía de la propia de su propia autoimagen entonces no hay ningún tipo de empoderamiento que es una palabra que se utiliza últimamente bastante en estos círculos no existe empoderamiento no existe decrecimiento personal sino que se busca todo lo contrario es el vacío interior es como bueno nuestro podcast se titula de esta manera sendero a la nada precisamente por la forma en que nosotros entendemos la espiritualidad pero no nosotros sino como se ha expresado a lo largo de todos los tiempos en toda tradición occidental y oriental no importa se habla de esa vacuidad se habla de esa de ese silencio interior que implica entrar en el silencio del espíritu el océano espiritual realmente no se configura por una serie con una serie de características que haya que asumir realmente sino que es el lugar de la no limitación el lugar de la no descripción el lugar en el que es todo y es nada a la misma vez se puede entender como se quiera pero es todo y nada al mismo tiempo si se puede decir de esta manera entonces eso significa que ha de haber un decrecimiento personal de todos los conceptos que se tienen para que de esta manera podamos realmente emprender un camino iniciático eso significa que en primer lugar se ha de entender que cuando uno empieza la vía espiritual o cuando se compromete con una vía espiritual no se trata de sumar conocimientos saberes y que simplemente se sumen a nuestra forma de entender el mundo como estaba comentando sino que hay que vaciarse y transformar revolucionar internamente esa forma que teníamos anterior de entender el mundo limitada dogmática generalmente que consiste sobre todo en una especie de supervivencia dentro del mundo mundano valga la redundancia para sumergirnos en otro tipo de apercepción de lo real otra forma de entender el mundo a nosotros mismos y también a los demás entonces a partir de ahí podemos empezar a crear una conciencia diferente en una forma de vivir en el mundo distinta que se espiritualmente espiritualiza podemos decir de hecho si nosotros simplemente nos quedamos con nuestra propia forma de ver el mundo y no reflexionamos sobre ello sobre cuáles son nuestros pilares básicos que sustentan nuestra forma de vivir en el mundo si no nos planteamos eso nunca seremos capaces de poder hacer un auténtico camino espiritual por ejemplo esto sucede con la visión que tenemos del progreso en el mundo a partir de aproximadamente el renacimiento cuando hay un cambio de percepción del mundo pues entonces empieza a tener la idea clara de que el mundo la naturaleza ha de ser dominada por el ser humano y a partir de ahí comienza un crecimiento exponencial a muchos niveles en el sentido más digamos físico utilitarista de la vida bueno claro si uno cree que puede dominar o que ha de dominar la naturaleza bueno empiezan ahí una serie de formas de pensar como puede ser por ejemplo pues la idea del progreso hasta el infinito progreso técnico fundamentalmente pero como una especie de avanzar hacia algún lugar avanzar hacia cierta perfección avanzar hacia un crecimiento infinito de todas las maneras e intentar sustentarlo tal como se pueda y estas ideas nos han abocado al fracaso posiblemente como sociedad en muchos términos aunque realmente al menos desde nuestro punto de vista el mayor fracaso posiblemente haya sido pues que no haya esa desacralización de la existencia ¿verdad? bien pues entonces como comentaba en esta idea de progresar hacia algún lugar claro si nosotros hemos mantenido esa forma de entender el mundo de que todo avanza de alguna manera porque es lo que hemos aprendido y lo que creemos de que hay que ir hacia algún lugar determinado que queramos o no sí que se va hacia algún lugar pero me remito por ejemplo a los antiguos egipcios como tocamos hace un par de podcast en el que ellos buscaban el estatismo es decir que todos los procesos divinos todos los principios divinos se mantuviesen como que el maat estuviese sustentando la realidad egipcia y la realidad de la creación en su totalidad de que los dioses pudiesen cumplir con los cometidos con sus funciones dentro de la creación del drama sagrado y que todo se mantuviese de la misma manera siempre era la recuperación del patrimonio espiritual cuando hablamos por ejemplo del mito es como la recuperación del patrimonio como una vuelta al hogar como una forma de poder integrarse a esa realidad más espiritual más divina más profunda entonces bueno nosotros no vivimos de esa manera vivimos como siempre exteriorizados y yendo hacia algún lugar y eso eso luego se traduce de que a la hora de enfocar la propia espiritualidad pues hablamos en términos de crecimiento espiritual crecimiento espiritual se entiende que hay que llegar hacia algún lugar donde alcanzar la iniciación y aunque esto en parte esto como siempre es una paradoja aunque esto en parte es cierto también es falso a la misma vez es decir que esto se da y no se da al mismo tiempo esto existe y no existe es una forma de entender lo que es la realidad iniciática pero lo que sucede es que cuando tenemos por ejemplo una concepción de que se ha de progresar se ha de ir hacia algún lugar iniciáticamente siempre lo vemos como algo muy lejano se ve la iniciación como algo que está muy lejos se ve el poder entrar en la vida espiritual como algo que no está dentro de nuestras posibilidades y es tan sencillo como estar en el presente tan sencillo como estar ubicado en la atención y la atención consciente y a partir de ahí se puede dar todo esto lo hemos tocado en varios podcasts y no quiero ahora ser muy reiterativo la cuestión es que entonces si nos despojamos de esa idea de ir hacia algún lugar si nos despojamos de esas ideas básicas que tenemos sobre el mundo pues entendemos que la vida espiritual es un lugar de crecimiento espiritual es un lugar o es el lugar del no lugar podemos decirlo así más poéticamente podemos entender también por otro lado que como nuestra concepción de la realidad no es que sea ni acertada ni errónea sino que simplemente es una entre millones pues podemos entender por tanto que como hay tantas formas de abordar la espiritualidad como seres humanos existen y como tradiciones haya pues que entonces todas en ese sentido pueden ser válidas pueden ser útiles para aquel que se sumerja en ellas y las formas de abordar aunque haya digamos formas más profundas y otras quizá un poco más superficiales igualmente todas son necesarias y todas de alguna forma forman un entretejido un gran complejo que se enriquece recíprocamente por tanto los elitismos espirituales los dogmatismos los sectarismos están fundamentados en el convencimiento de la propia visión de la realidad en donde se encuentra una pobreza una pobreza conceptual y una pobreza una pobreza interior que no nos lleva a ninguna parte al fin y al cabo y volviendo otra vez a esas formas de ver el mundo sacralizadas o no precisamente en el momento en el que se desacraliza la realidad humana en el que se construye una forma de entender el mundo en el que todo es materia en el que todo es cosa en el que nada tiene un contenido espiritual de por sí o un significado espiritual entonces es cuando llega esa idea de progreso que comentaba y también lo que es el utilitarismo todo tiene una función determinada esto ya lo tocamos en un podcast en profundidad pero es que claro como todo tiene una utilidad en esa concepción del mundo que tenemos actual como todo tiene una utilidad todo tiene que servir para algo todo incluso tiene que estar al servicio de algo o de alguien entonces claro también pensamos que uno mismo la propia vida la vida de uno mismo tiene un significado determinado o que hay una misión que cumplir o hay algo que hacer en particular y es por esa idea utilitaria que se tiene del mundo esto por ejemplo en muchos contextos budistas hindúes y también en la mística tanto cristiana como sufi aunque se hable de ser siervo de la divinidad y se hable de integrarse con lo divino al mismo tiempo se tiene en cuenta de que la existencia de uno mismo no es que tenga un significado o una o una dirección determinada ya concretada y que tenga que ir hacia algún lugar concreto en absoluto no se trata de eso realmente la espiritualidad y la forma de entender la realidad si se entendiese de que todo tiene un significado espiritual o que todo tiene un componente espiritual que todo rebosa vida que la divinidad está presente en todo momento y que por tanto se ha de tener un respeto y una reverencia hacia todos los seres eso ya implicaría pues que esa forma utilitarista de entender tanto la vida espiritual como el mundo mismo pues cambiaría se transformaría sería una forma mucho más coherente con los procesos de la naturaleza y con las leyes universales e insisto en que esto lo podemos ver en todas las tradiciones que en su parte más esotérica pues nos han hablado de esta realidad desde el hermetismo pasando por los antiguos egipcios los cultos mistéricos por el sufismo cristianismo esotérico el taoísmo etcétera 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 la cuestión es que sobre todo cuando estamos hablando de una concepción del mundo aquí vuelve a estar la paradoja pero sobre todo lo que implica es la desaparición de una concepción del mundo sobre todo muy mundana muy arraigada a la tierra en esa idea como comentaba en esa idea de utilitarismo en esa idea de ir hacia algún lugar determinado con objetivos determinados cuando se da todo ese tipo de cosas como decía se da una pobreza y entonces cuando se empieza a transformar todo eso y tenemos en cuenta otras formas nuevas para nosotros de entender la realidad podemos entrar en el campo de la ilimitación en el sentido dentro de lo que el ser humano puede acceder a esa ilimitación o como puede interactuar con ella e integrarse con ella entonces es que ahí es donde se encuentra esa visión sacra esa visión luminosa en el que todo tiene presencia espiritual en el que todo es presencia espiritual en la que lo eterno está presente y por tanto se va recreando una concepción simbólica y aquí ya cambio de tercio digamos en el podcast de esta semana hemos estado comentando hasta ahora que tenemos al fin y al cabo una concepción de la realidad muy determinada y que estamos muy convencidos de ella incluso cuando entramos en una vida espiritual eso continúa y por eso hay dogmatismos y sectarismos y demás y entonces la defendemos a capa y espada generalmente cuando nos damos cuenta de que puede haber otras formas de entender la realidad o que aceptamos que la nuestra es una más entre otras sin que sean ni mejores ni peores cuando lo aceptamos de verdad y no solo de palabra como suele decir hoy en día en el que se habla de que como tiene que haber una aceptación de todo absolutamente cuando luego no es cierto la cuestión es que al final lo que sucede es una transformación al fin y al cabo en el caso espiritual estoy hablando de una transformación espiritual una transformación consciente en la que de repente pues todo cobra un nuevo brillo todo cobra una nueva presencia y por eso hablamos de una conciencia simbólica claro si nosotros generalmente nuestra forma de concebir el mundo todo es utilitario tenemos una mala relación con la con la con la materia y con los seres vivos y con nuestros semejantes porque todo es de alguna forma utilitario de alguna forma tiene que servir para algo cuando cambiamos esa concepción de la realidad cuando empezamos a entenderlo diferente se puede ir recreando una conciencia simbólica ¿a qué me refiero con conciencia simbólica? bueno esto también lo hemos hablado en multitud de ocasiones en nuestro curso que tenemos en iVox sobre la introducción a la simbología hermética también hemos comentado algunas cosas sobre esto pero vuelvo a insistir en que el crear en nosotros o recrear en nosotros una conciencia simbólica de la existencia implica que empezamos a darle nuevos significados nuevos significados que nos llevan siempre hacia lo espiritual hacia lo divino es decir es decir que cuando hablamos de una conciencia simbólica y por tanto también la activación de la imaginación creadora y no de la fantasía fantasía era lo anterior esa concepción del mundo como decía utilitarista etcétera etcétera en el momento en el que empezamos a recrear en nosotros una conciencia imaginal una conciencia simbólica quiere decir que estamos espiritualizando la vida entera ¿conciencia simbólica en qué sentido? bueno simbalo simbalón también la palabra simbalo viene a significar volver a unir volver a integrar que viene a significar también como cuando hablamos de la palabra religión que es religare volver a unir o la palabra yoga que también es unión al fin y al cabo yo o unión entonces estamos hablando de el volver a integrarse con nuestra auténtica esencia con nuestra auténtica nuestra auténtica esencia espiritual con lo que realmente somos hemos sido y seremos siempre conciencia ser divinidad chispa divina como se puede decir de muchas maneras Tao en ese momento entonces cuando empezamos a creer o a recrear esa conciencia unificadora empezamos a integrarnos con la realidad del espíritu y en efectos prácticos integrarnos con la realidad de todas las cosas entonces es cuando aparece como decía antes la reverencia hacia todas las cosas cuando aparece el respeto cuando aparece el ser lo otro y no únicamente ser empático o comprensivo con los demás sino ser el otro sentir al otro en todos sus sentidos aunque sea una imposibilidad física ser el otro al menos sí que podemos de alguna forma integrarnos con la propia realidad del otro si tenemos en cuenta esa unidad múltiple en la que todos habitamos y participamos queramos o no entonces a partir de esa conciencia simbólica de esa conciencia unificadora los ojos cambian es decir se miran las cosas de otra manera se ven las cosas de otra manera y ahí volvemos otra vez con lo de la realidad simbólica cuando hablamos de la realidad simbólica del símbolo recordemos que el símbolo es una intermediación una intermediación entre el espíritu y la materia podemos decir entre lo sagrado y lo profano entre la forma y la no forma el espíritu no tiene un contenido definido el espíritu no tiene una descripción determinada porque no tiene ningún límite ni tiene ninguna forma ni se puede decir nada de ella de él y por tanto el ser humano como necesita formas necesitamos formas para poder aprender cualquier aspecto de la realidad y no estamos exentos con ello en la realidad espiritual pues entonces requerimos de formas y pueden ser los símbolos pueden ser los símbolos entonces los símbolos son formas que explican que enseñan que sugieren lo que es un aspecto determinado de la realidad espiritual en cualquier sentido por eso el mito los entramados de símbolos todo esto nos lleva a que podamos aprender e integrar esas realidades espirituales que pueden ser atributos del ser pueden ser el aprendizaje de leyes universales puede ser incluso el aprendizaje de vamos a decir una conducta espiritual determinada que nos aporte poder estar en consonancia con esa realidad interior más profunda y entonces allí todo se ilumina de una forma diferente en ese momento cuando concebimos el mundo nuestra visión de la realidad desde esa concepción sacralizada así que de este modo nos encontramos con que todo tiene un significado mucho más profundo es decir por ejemplo cuando vemos un puente o cuando vemos un árbol o cuando vemos un edificio sagrado o cuando vemos un río o un bosque etcétera 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 en lugar de simplemente ver un bosque o de disfrutar con los sentidos como algo utilitario que suele concebirse como un lugar bonito que ver fotografiar y sentir con los sentidos hay otro tipo de integración hay otro tipo de visión esto nos ha pasado a todos en alguna ocasión seguro que nos sentimos inspirados en un lugar dando un paseo ya sea por la playa en un atardecer o sea en lo alto de una montaña en mitad de un bosque no importa por poner un ejemplo quizá más visible a veces ha habido un momento en el que nos hemos sentido integrados con esa realidad más allá de la fragancia de una flor del canto de un pájaro o del sonido del vaivén de las olas hay como una integración mucho mayor que quizá no se puede definir con palabras que puede costar definirlo que todo ya entra quizá en un campo precisamente más de la poesía de lo simbólico que no se puede expresar exactamente pero la cuestión es que nos sentimos integrados con esa realidad que todo tiene como un significado diferente quizá como decía no podemos definirlo del todo pero sí que empezamos a ver o vemos en ese momento con un brillo diferente no solo a nosotros mismos sino el lugar en el que habitamos en el mundo en el que habitamos percibimos lo que está incluso más allá de este mundo en este sentido percibimos lo que se suele decir como esa inmanencia esa presencia divina en todo y al mismo tiempo esa trascendencia se crea ahí como una tensión interior no tensión en el sentido negativo sino una tensión inspirada un estar entre medio de dos realidades entonces incluso ahí nos convertimos nosotros mismos en puro símbolo como realidad intermedia entonces se experimenta de otra manera cuando desaparecen todas las concepciones del mundo que teníamos ni siquiera hay concepción simplemente es un ser y un estar en ese momento presente donde no hay ninguna concepción de ningún tipo sino simplemente se experimenta la realidad espiritual de una forma muy clara y muy diáfana entonces a partir de ahí pues uno puede empezar a trabajar con eso y empezar a presenciar las cosas de otra manera e insisto que parece una cosa que no tiene utilidad pero que considero que es muy interesante y es que en el momento en el que nosotros cuando vemos un árbol vemos más que un árbol cuando vemos un animal por ejemplo o cierto tipo de animales o un pájaro volando vemos algo más que un pájaro volando sino que vemos por ejemplo como un símbolo del espíritu como un significado del espíritu o el árbol como un axis mundi como el centro del mundo en el que está la conexión entre lo celeste y lo celestial y lo terreno cuando vemos lo que significan pues ciertas construcciones como decía antes como puede ser un puente cuando vemos el significado del río de la cruz del círculo del cuadrado cuando vemos esas formas y nos recuerdan a la realidad espiritual entonces en todo momento podemos recordar lo espiritual y estar ser en lo espiritual y vengo a decir otra vez lo que comentaba con la concepción del mundo si nosotros queremos conocer lo que es nuestra vida lo que somos realmente y cuál es nuestra concepción del mundo solo hace falta practicar un poco de esta retrospección diaria una práctica que hemos mencionado en muchas ocasiones es decir hacer una revisión del día y ver cuáles han sido los momentos conscientes los momentos egoicos para poder estudiarnos a nosotros mismos para poder conocernos más profundamente cuando nosotros hacemos una revisión constante de nuestra propia vida podemos apreciar realmente cuáles son nuestras prioridades nuestra concepción del mundo qué autoimagen tenemos de nosotros mismos y llevarnos en muchas ocasiones muchas sorpresas para darnos cuenta de que no somos lo que creemos y en lo que nos toca pues que quizá a veces no somos lo espirituales que nosotros pensábamos que éramos por ejemplo entonces ahí desaparecen los autoengaños porque vemos la realidad como es a nivel interno así que también es una forma interesante de poder ver que cuando vemos un puente qué es lo que estamos pensando qué es lo que nos sugiere el ver un puente o al ver un río qué nos sugiere el ver un árbol qué nos sugiere ver nuestro propio ordenador o qué nos sugiere ver cualquier cosa a qué nos recuerda en ese sentido aquello que nos recuerda por ejemplo un puente pues ahí se va a ver reflejada nuestra concepción de la realidad y esto es algo que se da que se da siempre porque claro nosotros vivimos a través del significado el que sea pero le damos un significado a todo todo nos recuerda algo o todo lo lo interpretamos en base a lo conocido y por tanto hacemos relaciones entonces qué tipo de relaciones hacemos cuando escuchamos ciertas palabras cuando leemos un texto cuando vemos algo cuando pensamos algo de dónde surgen esas relaciones surge de esa vida más desacralizada más utilitarista más egoica más encorsetada dentro de lo que es simplemente lo que se nos ha dado por nacer en una cultura determinada o hay una luminosidad diferente una forma de comprender más espiritual más luminosa de qué manera se da al fin y al cabo nuestra forma de concebir la realidad ya para hablar de aspectos más prácticos sobre todo lo que he estado comentando hasta ahora que quizá he visto algunos puntos un poco más abstractos de qué forma podemos hacernos conscientes de cuáles son nuestras prioridades en la vida y de qué y de qué manera de qué manera se configura esa forma de ver el mundo de qué manera funciona bueno en realidad es más sencillo de lo que parece y no es otra cosa que cultivar la atención consciente primeramente ser conscientes de qué forma atendemos a las cosas y luego ir cultivando esa atención consciente de la que hemos hablado en multitud de ocasiones pero que quiero repasarla otra vez más en este podcast para verlo desde este punto de vista de nuestra concepción de la vida y cómo puede ser transformada en una visión más luminosa y espiritual generalmente nuestra forma de nuestra forma de experimentar cualquier circunstancia lo que configura nuestra forma mejor dicho lo que lo que cambia en nosotros o la forma en que una experiencia nos cambia o una experiencia nos afecta no tiene que ver con la experiencia en sí misma realmente como suele pensarse sino que tiene más relación en todo caso con aquello que ha sido objeto de nuestro interés en la experiencia por eso por ejemplo cuando hay la experiencia que he tenido por ejemplo dos hermanos dentro de una familia muchas veces es muy diferente porque cada cual ha atendido se ha interesado por diferentes puntos de la experiencia en esa familia es decir que cada cual experimenta las cosas de forma diferente pero porque ha atendido de forma diferente las circunstancias entonces ahí podemos ver por ejemplo pues un reflejo de la manera en la que nosotros concebimos la realidad empezar a atender aquello que tiene que ver con nuestros máximos intereses como comentaba antes la retrospección diaria es una práctica muy interesante para poder ver verdaderamente cuáles son nuestras prioridades en la vida porque aquello a lo que atendemos somos a lo que atendemos podemos decir si entendemos si entendemos que la atención es un puente que nos conecta con aquello que estamos observando es un puente además digamos recíproco porque en la atención se da la interacción con la realidad directamente es el bagaje que tenemos o la capacidad que tenemos de poder escoger nuestros intereses se basa en la atención entonces viendo a lo que atendemos viendo nuestra vamos a ver nuestras auténticas prioridades que muchas veces son diferentes de las que creemos que son nuestras auténticas prioridades esto sucede más a menudo de lo que parece entonces el cultivo de la atención consciente que además ya empieza a haber una presencia mayor es un parar la dinámica habitual de lo que nosotros mismos somos de parar la dinámica psicológica que constantemente está en nosotros y entonces empieza a observar quién soy yo qué estoy haciendo en este momento esto son prácticas que hemos mencionado en más de una ocasión la cuestión es que ahí es cuando podemos empezar a poner la semilla de una vamos a decir una construcción de una concepción de la realidad diferente más espiritualizada si es lo que nos interesa verdaderamente porque a partir de atender de ver nuestras auténticas prioridades ya sabemos que es aquello que sustenta esa forma de ver el mundo y por tanto podemos empezar a trabajarlo evidentemente estoy hablando de una persona que tengan de lo espiritual y que sea consciente de que su forma de ver la realidad y de entenderla pues no es la que la que quiere o está buscando una transformación interna que le permita vivir de un modo distinto que le permita integrarse con la realidad espiritual y como tenemos la conciencia dormida pues entonces es necesario una revolución a nivel interno en la que se dé ese cambio real lo que pasa es que bueno en un mundo como decía tan utilitarista y tan exteriorizado pues las revoluciones o los cambios creemos que son a través de actividades externas cuando esto es una realidad que bueno mejor dicho es una forma de entender la realidad que no se sustenta por ninguna parte porque al fin y al cabo como siempre se dice primeramente es el cambio interno el que sea de darse y no el cambio no llevar el cambio externo o mi visión de la realidad hacia los demás como intentando imponerla básicamente porque estaríamos hablando de inadaptación en cierto modo que implica pues generalmente dolor sufrimiento y malestar en uno mismo e incluso en los demás entonces volviendo otra vez al tema práctico la atención consciente la propia autoobservación el ubicarse en un estado en el recuerdo de sí en un estado de mayor conciencia de autoconciencia es a partir de ahí que podemos ver cuáles son nuestros fundamentos básicos donde podemos ver por qué ideas nos dejamos arrastrar más habitualmente es decir con qué nos identificamos de nosotros al fin y al cabo en cierto modo el observar también los propios egos y trabajar con ellos ya es modelar esa forma de concebir la realidad pero otra de las cosas importantes a nivel práctico que nos ayudan a poder transformar nuestra visión del mundo es la renuncia que también la he mencionado anteriormente renunciar no renunciar únicamente a los frutos de la acción porque eso ya implicaría una desaparición de sí mismo el que es capaz de renunciar a los frutos de la acción a lo que se suele llamar los méritos del corazón los logros espirituales sino que también la renuncia implica la renuncia a sí mismo directamente el que quiere despertar conciencia ha de ser capaz de renunciar a sí mismo y eso implica renunciar a todo aquello que creemos que es real a todo aquello que creemos que es auténtico respecto a la forma en que vemos la realidad y cómo interactuamos con ella cómo vivimos en ella entonces la propia renuncia la autorrenuncia implica la apertura a la posibilidad de cambio interno la pregunta sería entonces si es que somos capaces de renunciar si somos capaces de decirnos no a nosotros mismos en este sentido hoy en día se vende mucho la idea una idea diferente al respecto se entiende que uno ha de afianzar afianzarse a sí mismo en el mundo y que tiene que tener su lugar incluso buscar el éxito y ese tipo de cosas aquí estaríamos hablando de algo totalmente diferente de la autorrenuncia de recrear la pobreza espiritual de recrear esa desaparición o decrecimiento de sí mismo y esto nos gusta evidentemente en esta en tal como concebimos la vida incluso puede parecer como ciertamente triste lo que estoy comentando si así se malentiende estamos hablando de renuncia estamos hablando de decrecimiento estamos hablando de un cambio de percepción que implica que vamos yo mismo prácticamente desaparezco pero la experiencia espiritual nos dice las tradiciones nos enseñan en la mística lo vemos de una forma bastante clara representado de diferentes maneras que la renuncia implica total entrega hacia lo divino y que por tanto cualquier concepción que yo tenga de la realidad es ilusoria es maya no quiere decir que eso sea malo ni bueno estamos hablando simplemente de escoger entre una forma u otra de vivir la vida y de experimentar la realidad espiritual y es que no podemos caer o no podemos es una forma de hablar creo que es interesante deshacerse de ideas dualistas de lo que es ilusorio lo que es verdad o lo que es mentira simplemente hay diferentes rangos diferentes niveles de ser que conciben la realidad de un modo determinado y está en nuestro poder entre comillas siempre dios mediante divinidad mediante está en nuestra elección el poder dirigirnos hacia un lugar u otro eso quiere decir que insisto en que no es que debamos buscar la forma definitiva de espiritualidad o la forma definitiva de concebir el mundo porque caeríamos de nuevo en un elitismo en un dogmatismo etcétera sino que la cuestión radica sobre todo en escoger el lugar en el que queremos estar de alguna manera e implica atención implica renuncia implica entrega al mismo tiempo de hecho no puede haber entrega sin renuncia y no hay renuncia generalmente sin entrega y así se va dando el trabajo interior y entonces se puede dar una transformación que nos permita poder despertar conciencia que nos permita descubrir lo nuevo de instante en instante que nos dé acceso a las profundidades del espíritu del océano del espíritu y de esta manera pues uno pueda integrarse con la unidad que es lo que buscamos los que tenemos anhelo espiritual bien ya terminamos el podcast esto era unas reflexiones en voz alta en cierta manera que queríamos presentar esta semana de tocar algunos puntos pues esto sobre cómo se concibe el mundo y de que no es definitivo en absoluto y de que uno puede escoger el cómo cómo experimentar la realidad ya sea espiritualmente o no y bueno evidentemente desde nuestro punto de vista y lo que nos dice la experiencia es que una vida una visión de la vida desacralizada pues es negar la propia realidad interior y la realidad que que todo lo que todo lo impregna bien pues espero que os haya gustado el podcast os animo a comentar en la caja de comentarios de este de este programa recordad de nuevo que podéis también encontrarnos en youtube en instagram en facebook como centro noesis y que bueno vamos publicando más contenidos y nos vemos la semana que viene que vaya bien hasta entonces